Como por arte de magia, el Teatro Principito de Madrid, refugio donde, otro hora, realeza y nobleza se divertían clandestinamente, se transformó en un lugar alocado, transgresor e inesperado al más puro estilo Hendrix. Además, gracias al artista Javier de Juan y al colectivo de grafiteros Spock, el teatro recreó la estética del Bar Balmoral, uno de esos establecimientos míticos de la noche madrileña donde pululaban todo tipo de personajes bohemios. Balmoral es un sitio donde se juntaba desde el rancio abolengo, aristócratas, empresarios, digamos que había fases de horas, hasta gente de la cultura, músicos cuando salían de tocar sus conciertos, se juntaban artistas, se juntaban, en fin, toda clase de gente. ¿Y qué se puede degustar en una fiesta de Navidad como esta? El chef Iván Cedeño y los barmans de la coctelería Jimbo nos hacen sus propuestas. Hemos trabajado sobre tomate, sobre remolacha y sobre pepino, cosas muy divertidas, muy dispares, y que juegan con esa idea de hacer algo refrescante pero inusual. Y antes de medianoche, a las 23.23 de un punto, las clásicas pepinadas. Como colofón final, DJs, mentalistas de la talla de Pablo Reingestein, pitonisas y algún que otro conjuro. Gente elegante, sugerente y divertida para hacer de la noche algo especial. Lo dicho, feliz Navidad inusual.